bueno mi gente de youtube aquí está el tecno minjet y en un súper vídeo donde vengo a hablarte de este juegazo estará gratis para probarlo todo el fin de semana es el rango sic la última la última entrega de rainbow sic de a un big soft nada este vídeo va exclusivamente directamente para mi youtuber que son gaming así que aproveche muchachos solamente tienen que entrar a su aplicación de you play pero por aquí van aquí a la sección de noticias y van a encontrar que tenemos el este juegazo de ubisoft el rambo sic totalmente free por todo el fin de semana simplemente tenemos que hacer clic aquí en esta siguiente pestaña estoy en este enlace que está aquí y aceptamos y listo descargamos el juego seleccionamos el idioma si queremos un idioma adicional yo les dejo por default o puedo poner el idioma en este caso el inglés ahí está vamos a ver se encontró el inglés bueno parece que el inglés viene por defecto por aquí aparece español méxico me gusta más español de méxico como también a ponerlo y le damos a continuar aquí seleccionamos la carpeta del icono el icono de inicio donde queremos que se guarde yo por también por lo regular voy a seleccionar otro directorio de instalación para que el disco se no se me reviente con tanta información lo voy a poner aquí en el disco de archivos de juego archivo de juegos de un play you play ahí está le hacemos clic luego damos continuar en su caso pueden dar el siguiente siguiente en el caso de que no se pase la instalación este para los usuarios que no saben así es señores y nada ya con esto empezamos a descargar nuestro juego fíjense cómo empezó la descarga aquí decir dice que está descargando ya llevamos 145 llegamos 163 y estamos descargando nada más y nada menos que a 18.2 megabits por segundo la verdad que estará disponible en 0 hora y 4 minutos no debería haber un error el archivo total pesa 16 puntos 57 gb y yo lo tendré disponible para darle caña en 0 hora y 4 minutos nada este vídeo lo voy a subir tanto en el canal el tecnomigeti como en el canal aler de 29 predestinado para juegos y nada muchísimas gracias por estar ahí si eres nuevo no olvides suscribirte el darle comparte este vídeo en las redes sociales y nada nos vemos en el próximo vídeo déjame en la caja de comentarios qué tal te parece este juego si está bueno si este malo aprovecha lo vamos a tener todo el weekend gratis para probarlo si ya nos gusta lo compramos nada yo lo voy a probar y si me gusta lo compro así que este es este tecnomigeti te veo en el próximo vídeo ok bye bye gracias por estar ahí